¿Cuáles fueron los temas que tocaron con los funcionarios de Hacienda? Bueno, el día de ayer, como ustedes saben, tuvimos una reunión con el secretario. Varias de las preguntas necesitaban mucho mayor detalle. Y la reunión que tuvimos hoy, primero con el subsecretario del Ramo y después, digamos, la exposición después del subsecretario de Ingresos, fue para ir profundizando en distintos temas, desde cómo está previsto el precio de la gasolina para el próximo año, algunas consideraciones respecto a cambios que tienen distintas partes de la ley, el tema de los refrescos, que sin duda alguna es de los que más preocupación tiene en el grupo parlamentario y algunos planteamientos que desde la perspectiva regional tienen preocupación por parte de distintos senadores, desde la posibilidad de apoyar a productores de cacao, productores de café, hasta una revisión más amplia, digamos, de los cambios que tiene el Código Federal de Procedimientos Fiscales. ¿La información que les ha entregado Hacienda cuál es respecto a esas dudas? Bueno, la estamos revisando. Les pongo un ejemplo que es el que más detalle ha tenido en la discusión pública, que es el asunto de los refrescos, y en el cual yo me quedo muy preocupado después de escuchar cómo se ha dado esta modificación, y especialmente dado que fue algo que cambiaron los diputados, no nos queda clara ni las razones ni el sustento bajo el cual se dé esta modificación. Este impuesto lleva dos años. Los resultados que hemos conocido, tanto por parte de Hacienda como por parte de organizaciones que están involucradas en este tema, es que el impuesto en efecto ha servido para lograr una sustitución de lo que son bebidas azucaradas por agua potable o otro tipo de elementos, es decir, ha habido efectivamente una caída en el consumo de las bebidas azucaradas y se ha sustituido, en el caso específico, por agua. La caída oscila en alrededor del 10 por ciento, hay quienes plantean que puede ser de hasta el 20 por ciento, pero este planteamiento que no tenemos muy claro el por qué sale y de dónde viene, de querer bajar el 50 por ciento, pues va a terminar siendo un regalo a las refresqueras, porque las refresqueras ni van a bajar el precio de las nuevas bebidas, esto es algo que nunca se ha visto, de tal manera que no tendríamos por qué pensar que al disminuir este 50 por ciento ese supuesto beneficio para transformar bebidas saborizadas a bebidas de menor cantidad de gramos de azúcar, pues ese impacto va a ser en beneficio directamente a las refresqueras, ni va a ser en precio para los consumidores y no es claro ni evidente que esto va a generar una mejora en el patrón de consumo, como busca el impuesto, que para efectos reales ya tiene resultados positivos. ¿Pero el estado de preocupación por el boquete que pueda causar la falta de esos impuestos? Más menos la proyección de ingresos que esto pudiera tener, y esta es una aproximación de un servidor o digamos del equipo nuestro, es de que puede ser de alrededor de 500 millones de pesos, pero por el porcentaje de bebidas que hoy están en esos considerados como de bajas calorías, que es aproximadamente el 1 por ciento del universo total de los refrescos que se consumen en el país. Pensando que pudiera esto significar una aproximación al 2 por ciento, más o menos son 500 millones de pesos, pero eso va a ser directamente una transferencia neta a las refresqueras, no va a ser una… ni va a bajar el precio, reitero. La evidencia de dos años creo que nos lleva a mantenernos en la posición que hemos tenido y que habíamos planteado desde la reforma hacendaria, y nosotros estamos revirando con un planteamiento, dejemos el peso que actualmente hemos mantenido, y será parte de las reservas o digamos de la posición que nosotros discutiremos en la Comisión de Hacienda, dejemos el peso que hemos tenido en los últimos dos años, incrementemos a 1.50 con la finalidad de que tengamos una condición de que si hay quienes quieren sustituir la fórmula de producción del refresco, pues se enfrenten a 1.50 y que el incentivo sea quedarse en peso. ¿Qué es la posición de Hacienda? Bueno, esto no fue parte de una discusión, esta es la posición nuestra. Ellos nos han planteado que son respetuosos de la decisión que se tome en el Senado, así lo declaró el secretario de Hacienda, esa es la posición que traen los subsecretarios, pero es la posición que tenemos como grupo parlamentario. ¿Pero cuál mantienen los subsecretarios? ¿Están a favor de que se mantenga? Bueno, ellos exponen, ellos lo que vinieron es exponer lo que ya es una minuta aprobada por la Cámara de Diputados, y sobre ella ellos, digamos con toda claridad, dicen la decisión está en el Senado, eso sí me parece importante rescatarlo, porque fueron muy enfáticos, y así mismo lo declaró ayer Luis Videgaray. Fijo yo la posición nuestra. ¿Pero no lo fundieron ellos el que se mantuviera? No, en honestidad al planteamiento, ellos simplemente expusieron, nos dieron algunas, digamos, de las consideraciones de impactos que esto pudiera tener, la posición específicamente… ¿Qué se presentaron en las cámaras? No, bueno, fue una modificación que se hizo en la Cámara de Diputados, habrán de hacer una revisión de cuál es el impacto que tiene, todavía no la han hecho, por eso yo cito las cifras que para nosotros pueden ser una aproximación. ¿Ese es el compromiso que hicieron los subsecretarios? Bueno, ellos lo que hicieron fue presentarnos el paquete a cómo está en este momento, la posición respecto al peso y el 1.50 es una posición de nosotros como grupo parlamentario. O sea, cuando uno dice 1.50 es que ustedes proponen subir el IEPS. ¿Cómo está ahorita? Ahora, ahorita el IEPS queda, de acuerdo a la modificación que planteó la Cámara de Diputados, aquellas bebidas que tienen más de 5 gramos, que es como existe la norma que especifica que aquellas que tienen menos de 5 gramos son de bajas calorías, aquellas que tienen más de 5 gramos pagarán un peso, aquellas que tienen menos de 5 gramos pagarían 50 centavos. ¿Con qué finalidad o con qué objetivo? Con el objetivo de… Está buena la canción. Con el objetivo de supuestamente incentivar o provocar un cambio, digamos, en la fórmula para que las empresas refresqueras cambiaran a menos gramos de azúcar. Eso es, digamos, como lo pusieron los diputados. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Rechazar esta posición, rechazar, ir en contra de este cambio que plantearon los diputados. Nos parece que no hay un sustento ni evidencia empírica suficiente para querer en dos años hacer esta modificación, si es que ha sido, como nos muestran las cifras, se ha logrado lo que se buscaba, que era que cayera el consumo de bebidas azucaradas, que incrementara el consumo de agua, que se generaran recursos y que se gastaran en infraestructura para agua potable. Ahí hay un señalamiento muy claro en materia de gasto, solamente del universo total de bebederos, solamente se ha avanzado en el 14 por ciento de los bebederos que debían haber generado y que se debían haber invertido con un monto presupuestal que no es menor, que es casi de 20 mil millones de pesos para lo que será el presupuesto del 2015. Es decir, la crítica es a que se ha gastado mal, como lo hemos venido diciendo, pero los recursos ahí están, el impuesto generó lo que se buscaba, de tal manera que no hay evidencia empírica o no hay una razón justificada suficiente del por qué querer bajar los 50 centavos. Nuestra posición es mantener el peso como estaba hasta antes de que los diputados lo cambiaran. ¿Ustedes creen que los diputados lo que buscaron es no afectar a las refresqueras? Pues mira, yo lo que te diría es que no cabría en la información que yo tengo el asumir eso. Lo que sí se evidencia es que se queda a las refresqueras la disposición de bajar el precio del refresco que van a vender, donde el beneficio puede ser de hasta 500 millones de pesos, donde yo no cuento con evidencia empírica de que jamás hayan bajado los precios porque baje un impuesto y que puede ser potencialmente un beneficio exclusivamente para ellas, porque al final del día no necesariamente va a significar una mejor condición en cuanto a la visión integral de salud que está buscando. ¿Nos puede decir cómo les fue en esta reunión? ¿Por qué otros temas tocaron, abordaron? Bueno, los que he comentado, se preguntó, por ejemplo, en el caso del impuesto a las minas, donde hay una preocupación de parte de distintos municipios de que no se han aterrizado los recursos que por este proceso están establecidos y lo que nos han comentado es que, siendo que es un impuesto que está en implementación en su modelo de aterrizaje de estos recursos, todavía muchos de los estados todavía no han configurado las comisiones en las cuales se da el proceso de negociación para presentar proyectos en beneficio de los municipios. Puedo citar ese como un ejemplo de un amplio universo de cuestiones. ¿La localización? ¿Quién les dijo? Bueno, en el tema que hemos platicado nosotros en el cambio de repecos, lo que fue el régimen de pequeños contribuyentes al nuevo régimen, que es el RIF, nuestra preocupación y la que hemos venido socializando es que se tienen que generar mejores condiciones para que aquellos que tienen este nuevo régimen no tengan las ataduras de no tener acceso a la banca comercial o no tener acceso a internet. Esa es una de las partes que vamos a seguir discutiendo con ellos. ¿Senador, su opinión sobre la anulación de los comicios en Colina? Para mí me huele mal. No me gusta esta lógica en la cual de pronto sale una entrevista de un funcionario estatal con un presidente municipal y de pronto afirma frente al Congreso estatal que controla ese partido político del cual él es funcionario, pues de repente decir sí, en efecto, nosotros... Yo fui el que... Yo soy el de esa grabación. Eso huele mal. Y durante muchas semanas escuchamos que Colima estaba en pendiente porque había un proceso de negociación. ¿Qué reflejo? A mí me queda... El que huele mal. Pues que seguramente está en la mano del gobernador metida detrás de eso. ¿El lunes otra vez van a venir los mismos funcionarios para la Comisión de Hacienda o ya no? Bueno, esta reunión fue exclusivamente con el grupo parlamentario del PRD a solicitud expresa de la reunión que tuvimos el día de ayer. Lo que vamos a hacer es atender a los tiempos que planteó la Comisión de Hacienda y de todas maneras seguiremos en el diálogo, en la revisión y en la exigencia de mucha de la información que estamos buscando que vaya saliendo. Conforme se van haciendo los ejercicios de revisión contable y vamos haciendo solicitudes por la intención es ir teniendo mucho más información para tener posiciones más claras en la crítica que hemos venido haciendo a cuestiones como la del refresco. ¿A mí no se me acercan a los cabileros de las refresqueras? A mí no se me acercan porque como saben que quiero subirles a dos pesos pues saben que no tiene mucho caso venir a verme. No sé si a otros más, a mí no. Muy bien, gracias. Listo. ¿Aproximación? Bueno, los 500 millones de pesos, repito, es una aproximación propia. Sí estamos hablando de un monto que a final del año pudiera significar unos 20 mil millones de pesos y las bebidas, digamos, bajas en calorías son el 1% del universo, pues más o menos ese es el contexto en el cual este cambio, el cambio a 50 centavos, ¿en qué perfil de bebidas podría tener un perfil de cambio? Sería difícil pensar. ¿Se les representaría a ellos 500 millones más de ganancias? Yo creo que eso podría significar, repito y lo asumo como un número, un cálculo hecho por parte nuestra, esto podría significar, pues una primera instancia, una reconversión de bebidas que es difícil pensar que fuera el 100%, usemos como base el 1% que es el actual perfil de consumo que existe y más o menos nos quedan unos 15 mil millones de pesos. ¿Y los usuarios no lo dieron en ningún momento al perjuicio que puede hacer para Hacienda quedarse sin esos recursos? Bueno, nosotros lo que estamos planteando alrededor del tema de los refrescos es una visión no exclusivamente de carácter impositivo recaudatorio, la intención es identificar en el mediano plazo cómo vamos a reconvertir los patrones de consumo. Volvemos a citar los datos que todos conocemos y que son alarmantes. México ocupa el primer lugar en el mundo en términos de obesidad infantil, niños y niñas que son de los que tienen más este problema, alrededor de 88 mil millones de pesos que ya le cuesta al sistema de salud problemas como la diabetes, como los que tienen que ver con el sistema cardiovascular, etcétera, y que tienen en su origen la obesidad, de tal manera que junto con la parte de la... ...paqueta importante de políticas públicas es lo que estamos evaluando en este contexto. Lo que parecería extraño es que Hacienda no salte cuando le van a quitar recursos en un momento en que necesita mucho más por la baja del precio. Bueno, esperemos que en el contexto en el que estamos planteando el diálogo, pues la bancada del PRI, en este caso, que es con quienes se ha mantenido discusión sobre este tema, pues revertamos y nos quedemos como originalmente ha estado y que le demos un tiempo suficiente para madurar no solamente la parte recaudatoria, insisto, sino la revisión de una política pública integral en favor de la salud de los niños y las niñas del país. Gracias.